Música Los trabajos en el parque energético fueron evaluados los proyectos en el marco del Fideicomiso Austral. Tenemos dos repotenciaciones importantes en Ushuaia, que es la repotenciación de Andorra y del río Pipo, y acá en Río Grande igual es una repotenciación fundamentalmente en la zona de Chacra 2, y después existen varias obras que son en la zona de los asentamientos. ¿En qué estado están cada uno de estos pliegos o en qué avance está la cuestión administrativa, que es lo que más por ahí se demora, no? Sí, fundamentalmente lo del tema de la repotenciación de la turbina ya se encuentra contratada, que es lo que urge cumplir con los plazos en forma perentoria para cuando se llegue el invierno no se esté con problemas de funcionamiento de energía. Y las otras obras están en proceso de licitación, armando los pliegos y conformando una serie de requisitos que inclusive ahora se está terminando de verificar que van a tener intervención del Tribunal de Cuenta, pero posterior. Música Música